Ennotados, comedia y entretenimiento Sí, te aseguro que ahorita no está en tu casa, debería llamarla Lo sabe hombre, que ahí se vive encerrando, mira con unos hombres Es que yo no lo creo yo eso, de la Serapia Yo no creo que me estén montando los cuernos a mí Pero yo ya está jodiendo a meterme en la duda allá No puedo trabajar bien así Sabiendo que hay la posibilidad de tener un par de cachos en la frente Como todos esos que se van a los estados Tengo que llamarle Sí, aló ¿Cómo estás Serapia? Pues cómo voy a estar vos, que bien Estás en la casa verdad Serapia ¿Va que no has salido vos? Pues, ¿y dónde me voy a estar? Pues obvio que estoy en la casa ¿Te acordás de la licuadora que compramos vos? Sí, la que sacamos a pago Poneme la licuadora para yo confirmar y estar tranquilo Y saber que estás en la casa Ahí está pues, escuché que estoy en la casa ¿Contento? Dale pues, hablamos después Estás escondido para hacerlo, para meterle chismes y cizaña una es bueno Pero ahí está la Serapia en la casa Diciendo que anda encerrándose con hombres Voy a llamar de nuevo con el cuento de la licuadora Aló Sí, Serapia, ¿cómo estás hombre? Hombre, pues bien, ya te he dicho que estoy bien Si hace cinco minutos que te fuiste Está en la casa Serapia Está en la casa, sí, no ha salido Pues en la casa, Cirilo, ¿y dónde me va a estar? Que la fregadera tuya que te ha agarrado Demóstrame porque está en la casa Se encende la licuadora de nuevo Como aquel día Otra vez con la licuadora Ahí está pues Ah, sí, ahí está Ahí está Dale por Serapia, ahí hablamos después Sí, hombre, sí Ahí trabajando Ah Y oye, dijo Don Lionel que iba a venir Así que busca como traer unos guinellos Porque a Don Lionel le gusta el guinello cuadrado allí Sí, está bien, claro que sí Ahí te llevo pues los guinellos La Serapia es más falta de respeto a yo Cada vez que le llamo, ahí está la licuadora Y la licuadora solo está en la casa Sí, hombre Entonces está en la casa Demostrarme pues Y encender la licuadora Para saber yo que está en la casa Y está tranquilo aquí yo Cómo suena la jodida Sí, sí, sí Dale, dale Está trazando aquí todo Qué sorpresa lo veo a la Serapia No sabe que salí temprano del trabajo hoy Qué pasó Cholo, cómo está hombre? Oye, ahí está tu mamá, ¿sí por ti? Hace como tres horas que se fue mi mamá Y yo no sé por qué jodido se lleva a la licuadora Siempre que sale se lleva a la licuadora Y creo que anda en el primo de encarnación Debería llamarla Mi cuadra solo está en la casa Debería No había que espallar la caja No había que espallar la caja Pues se preguntó No había que espallarlo No había que qu buradan No había que me pungle la hacerte